Aún no logran dar explicación a la instantánea. Una selfie ha puesto a los internautas y el mundo entero de cabeza, y sobre todo preguntándose qué es lo que en realidad aparece en la foto, pues al mirar con detenimiento resalta un detalle macabro. Aunque no se sabe con exactitud en qué parte del mundo fue tomada la instantánea, lo cierto es que el usuario de Twitter que se atrevió a publicarla dejó helados a los valientes que le hicieron zoom para verla más de cerca. Resulta que el responsable de la selfie tomó su celular y a su acompañante para inmortalizar un momento en sus redes sociales de una tarde agradable. Sin embargo, al capturar el momento y sonreír para la cámara, un misterioso reflejo en la ventana fue lo que hizo que se abriera el debate para tratar de darle una explicación convincente. Ambos salieron muy felices, pero de haber sabido que detrás de ellos había una mujer observándolos, su sonrisa se borraría, ya que en realidad estaban solos. Unos dicen que se trata de Photoshop, otros afirman que la ventana no tiene el tipo de vidrio que funciona como espejo, pero los que han vivido una situación similar aprueban a que una entidad se coló en su fotografía. Algo similar sobre una selfie que provoca escalofríos ya había ocurrido en México, específicamente en Villahermosa, cuando una pareja se retrató en el cine y al mirar cómo había quedado descubrieron una alteradora sorpresa, una mano con seis dedos y la cara de un niño justo detrás de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.